Mírale, con el pajarito en la cabeza. Le estás poniendo huevos. Le quería hablar de los cocos, pero... Sí, se ha subido, ¿no? A ponerte un huevo, ¿eh? Se ha subido el pajarito en la cabeza. Se te ha subido el huevo. El pajarito en los huevos. Ala, yo no puedo. ¿El qué no puede? Claro, porque no eres moderador, Sam. Tú tienes que gastar puntos. Algún día puede ser que lo sea. Puede ser. O gastándote una suscripción en el canal de Reclú, podrás utilizar los puntos de canal gratuitamente poniendo una exclamación y el nombre de los puntos de canal que quieras gastar. Eh... Ha estado muy guay, ha estado muy guay. Aunque tiene un pequeño problema esa venta. Que solo lo tengo para mods y para mí mismo. ¿Cómo que para mods? Claro, para que lo canjen sin gastar puntos solo lo pueden hacer los mods. Ah, ¿qué? ¿Pero no pueden hacerlo los subs? No, no lo he puesto, no sé por qué. Lo tengo que poner. Cuánto amor, eh. Hay que poner eso para los... Me cago en... Me cago en... Lo pondré, lo pondré. Me cago en los tontitos que me están frenando. Lo pondré en algún momento de mi life. Anda, mira. Vortereta, doble mortal, tipe, tirabuzón. Me cago en sus muertos. Más frescos. No, 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 no. Joder, tío, pero ¿por qué? La he liado, la he liado. Adiós, Héctor. Ay, reclut. Sí, sí, espérate. Espérate ya mismo. Hasta luego, Lucas. ¡Que te callas tú, puta! ¡Que te callas tú, puta! Mierda, me he caído para abajo. ¡Que te fallas! ¡Que te fallas! Adiós. El cabeza en esta sí, ¿eh? En esta sí, macho. Me va a quedar primero, sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Y le voy a ir. ¡Oh! ¡Mierro! Vamos, 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 vamos. ¡Que ciego, que ciego, boludo! Ahí estoy. Qué buena portereta. Sí, sí. Mi muñeco está borracho todo el rato, tío. Está borrachísimo. Le gusta el valentines. El valentines. El valentines le mola. Una bruja dorada por ahí, haciendo el bonger. Una bruja dorada, ¿dónde? Está agarrando a todo el mundo. Una brujita dorada de estas. No me ha dado tiempo a verla. Ahora la vas a ver por ahí. Pues, Kasma, ten cuidado que si estás en China, pillas el COVID chino que no vale. ¡Para! Ángelo ha canjeado, pongo un anuncio. Dame un momento, Angelito. ¡No! ¿No qué? ¡Anuncio! ¡Anuncio! Ahora cuando... Autopublicitaria. Ahora, ahora lo pongo, ahora lo pongo. Tranqui. Take it easy. Ahora, ahora cuando... Take it easy. Cuando sea la final. De dos minutos, solo tengo de uno, Ángelo. Solo tengo de one minute. ¡One minute! No, pero no pongas tan... Que me pierdo 15 segundos de directo. Te pierdes un minuto, Sam. Pero ahora después lo pongo. Don Gorri. Sí, ahora... Ahora en la segunda pausa lo pongo. Don Gorri, be happy. Tres de dos. Para el que va. No te rías. No, no me río. ¿Qué hago yo, no, cabrón? Luego lo pongo la pausa. Lo pongo la pausita. Ahora en un rato, tranquilos. Así no os perdéis nada de la emocionante carrera. Vamos haciendo una pausa. Verás que hostia me voy a pegar. Vale. Hacemos una mini pausa. Yo por mí... Verás que hostia me voy a pegar. No sé por qué este nivel... Este nivel me flojea. ¡Ah! ¿Ves cómo me flojea? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya te digo que sí me flojea! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre! ¡Oh! ¡No! ¿Habéis pasado? Sí. A ver. ¿Quién era la palmera? Yo. Estaba a punto de morir. Ahí la palmera. Adiós. No. Este nivel no sé qué ocurre. Pausa publicitaria patrocinada por Coca-Cola. Así que cómeme la cola. No sé qué anuncio sale, la verdad. Aprovecha, aprovecha y ponen la... Bueno, apueve. No, luego. Así no se corta nada. También, también. No has batido récord. En esta 8 has durado. Cállate, Ángelo. Cállate, Ángelo, que me tienes contento tú también. Ángelo, ven a jugar a esto, guarro. No, le da pereza bajarse la épica al perraco. Que nos echamos unas perrribadas. Le da pereza bajarse la épica al perraco. Unas perrbadas. Pues mira, hago así... Y pausita mientras. Luego, luego pongo el anuncio. ¿Cómo que pausita? Sí, estoy sin cámara. No, no, reclú. Hombre, ¿cómo lo sabes? Hacemos una pausita, la hacemos todos. Y no. Tú tranquilo. Y la podéis hacer luego también. Luego la hago yo también otra vez. No es pereza, es PC de 14 años. Sí, bueno. Eso es verdad, Ángelo. Pero a mí me has dicho pereza, perraco, ¿eh? Perreza, perreza. Me has dicho perezaca. También es verdad que el PC pues influye. A ver, es normal. Uy. Ojo el cabeza, ojo. Ojo la palmera, ojo la palmera. Ahí me hay la palmera. Ahí me hay la palmera. Se ha descalabrado la palmera. Se ha desnucado. Mira, mira, mira qué concentración tienen, ¿eh? Pereza también, ¿ves? Es una mezcla de todo, hombre. ¿Yo qué me creía que tenías la Play 4, Ángelo? Flipa, Pedrito. No sé cómo he visto, ¿eh? Y yo estoy de dos y estoy dentro. Trece. Mira, al cabeza le queda un punto, un puntito. Cabeza, no te compliques con los amarillos. Pustrico, pustrico. Píllate un azul, cualquier azul. Ese mismo. Ahí está. Very good. Bien. Mira la brujita dorada. Ay, la bruja dorada. Pero, coño, ¿esta para desbloquearla? Flipa. No, no, no. Esa te la dan a las 100 coronas, creo que era, o a las 90 coronas. Pues flipa, ¿eh? No, no. No son tantas, tío. O sea, no son tantas. Tú piensa, joder, ¿cuántas tienes ya? Si tienes siete y llevas dos días jugando. Sí, bueno. En ese aspecto es verdad. Lo reconozco. Soy Ampeter. Me has pillado. Tú piensa que cuando yo empecé a jugar a esto, o sea, yo ganaba una corona al mes. ¿Pero aquí jugabas? ¿Solo o con gente? Bueno, al principio no había duos ni squad ni nada de eso. Ah, amigo. Era tú y ya está, ¿sabes? O sea, podías ser amigos. Pero cada uno, si ganaba, ganabas individual, ¿sabes? Ya, ya, ya. Mira cuál ha tocado. No hubiese ganado, ¿eh? Porque a mí esta, buah. Una al mes. Humildad. Humildad siempre. Sí, hombre. Un manco. Luego empecé a ganar una al día. Pero hasta que no gané mi primera corona, o sea, es que comí tremenda poronga. Yo gané una solo cuando fue, ayer o antes de ayer. No voy a ir contigo, ¿vale? No voy a ir a por ti, ¿vale? Ok. Ay, me ha sonado amenaza eso, ¿eh? Porque yo sí sé jugar a esto. Vale, vale. Mira lo que te decía, tú al principio vas lentito. Vas lentito, vas lentito. Y si te pones delante de alguien, le vas rompiendo las plataformas, mira, y le vas desplazando hacia atrás. Mira, por ejemplo, mira el rosita este que tengo yo aquí. Me pongo delante de él. Ah, sí. Le voy a ir reventando las plataformas. Entonces se va tropezando. Y se tiene que ir más para adelante, más para adelante, más para adelante. Mira, mira, mira. Se pone nerviosito. Mira, mira, ¿eh? Quiero hacer que pierda el rosita. Tranquilo, tranquilo. Ojo, ¿eh? Vamos muy bien. Mira, mira cómo se pone nerviosito. Mira, ¿ves? Si me voy para atrás, no salto. Se ha bugeado de una manera mazo de extraño. Se te bugeó, güey. Y adelante, y no me ha dejado moverse. Sí, sí, se ha movido. Opa. Sí, mal, ¿eh, cabeza? No, no, que ha sido muy raro lo que ha pasado. Normalmente eso no te puede pasar. Quiero decir, me ha hecho bodyblock algo que no veía. Ah. Estaba el hombre sin sombra por ahí. Radioactivo, man. Sí. Cuidado, radioactivo, man. Vamos a quitarle estos bloquecitos de aquí para que no pueda saltar por ahí. Y se cayó. Se fue a la belga. ¿Ves? Quedas tú y uno más, Héctor. Ah, no, dos. Quedan dos. Dos, dos. Tú y dos más. ¿Dónde están, tío? No, uno más. Ah, no, ahora se ha caído el otro, sí. Uno más que está en la otra punta. Voy a por él. Ah, ¿que quiere venir el a por mí o qué? Sí, tiene pinta, ¿eh? ¡Ojo! Aquilo. Hasta luego, pringao. Ahora le quito estos de aquí. Porque el peluca sabe... Está detrás tuya, a tu derecha. Ahí le tienes. Vale, ¿ves? Y no es que lo diga yo. ¿Y yo voy pegando saltitos? Sí. Uno, otro, otro. Y ahora me pongo ya delante de él. Es que lo dice el peluca. ¿Sabéis por qué? Porque el peluca sabe... Uf. Ahí, ahí, ahí. A ver si pega un saltito. ¡Opa! Mirad, ¿ves? Se la quiere liar. Si yo me quedo atrás, lo que no tengo que hacer es correr detrás de él. Y... Recto, 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 recto. Y la avanzo, ¿ves? ¡Gustias! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! Vale, tranquilo. ¡Márgame, Dios! Y ahora voy a por él otra vez. ¡Uy! ¡No lo he visto! ¡Acholón! ¡Por el agujerito, güey! Mira, Assassin's Creed va a hacer de celebración. ¡Esa es la mía! ¡Esa es la canción! ¡Qué buena! ¡Adiós! ¡Joder! Vale, chicos, dadme un minutito. Sí, sí. Sí, yo me quedan unos minutos también. ¡Qué bueno! Venga, vengo ahora. Vale. A la gente hablando. ¿Vamos al mismo modo o cambie-meteamos? Lo que queráis. Si queréis, jugamos en squad. Vale. Pues venga, que pongo squad. Load escuadrones. ¡Hala! Pues ha metido 59, ¿eh? Va a haber un equipo de tres. ¡Hostias! Y encima es esta. Sí. Supone que en esta no... ¡Hostias, 30! Así, mis cojones. Primero. Pues va a haber un body. En el top 20, eso sería... Bueno, pero tienes en solitario para que me cuente, claro. Le quiero cantar las 40 por Discord cuando me mate, dice Angelo. Es que no sabía escribir. Pues somos tres, ¿eh? ¡Ah, no! No, 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 no. Somos cuatro. Sí, 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 sí. Por el amor de... ¿Qué equipes te llaman? Sí. Somos dos vins con... ¡Ah, qué bien! Te estoy rodando con una croqueta. ¡Pepino! Que yo me cago en ti. Y aunque seas un capullino, por ni carete... ¡Te he tirado! Ha sido sin querer, güey. ¿Era tirarte o caerme yo? ¿Y tú qué harías? ¿Cabeza? Me quería yo por ti. ¡Qué embustero! ¡Ay! Me acaban de tirar. ¡Y primero! ¡Hala! ¡Ay, qué borrota! La regla cinco dice que no pida jugar. Entonces, si juegas algún día al del móvil, no puedo pedir jugar. ¡Hombre! Es diferente, Sam. Es que hay gente que se mete directamente para decirte... ¡Oye, me puedo unir! Otra cosa es que... ¿Sabes? Seguido. Si hay gente que ya está ahí y tal, pues vale. Pues sí. Pero una persona que llega directamente... ¡Oye, me puedo unir! Y luego no se la vuelve a ver. A mí eso no me gusta. ¡Mira, mira, mira a nuestro compañero! ¡Qué bien juega, eh! ¿Te has dado cuenta? Madre mía. Es una máquina. Es una máquina, sí. Menos mal. ¡Hombre! Sí, pues aquí hay fiambre. ¿Reslu, tienes bollos? Sí. Tengo bollos, sí, sí. Tengo... No tengo bollos ni en el coche, que no tengo. No tengo cabeza. ¿Qué voy a tener? No tengo ganas de morirme, nada más. Yo es porque me tirarás uno por la ventana. Pues va a llegar el bollo bueno. Los paro con el pecho colorado. Está fatal este chaval, eh. Ya lo iréis pillando. Hombre, sí tengo que subir, subo. Que no tengo cabeza, que no. Te lo digo en serio. Sigue macacu. ¡Macacu! Yo hago eso. ¿El qué haces, Angelo? Cebollos y bollas, sin que agárramelas, perdón. Tengo bollas, pero con P. Tú me entiendes, ¿no? No te preocupes, Sam. Yo lo he leído. Vaya tela. ¿El qué? ¿El qué? ¿Has leído? ¿El qué? ¡Angelo! Dale a permitir, hombre. ¡Angeletto! Trabaja, maldito moderador. Soy buena onda. No me baníen. ¿Pero qué ha pasado? Yo no... Escrito, si tiene bollos, si bollas... ¡Ah! Una palabra bien sonante, ¿no? No, no, pero es que la que le ha jodido es bollos. ¿Bollos? ¿Pero por qué? No lo sé. Porque en español no significa nada, pero... Ah. Tiene un posidio más, sí. Vale. Entiendo. A ver la Rosalía. Tapándome el camino. ¿Qué quieres? ¿Me cagas del cráneo? Aquí en esta rampa puedes subir arriba de una. Espérate, es que me ha pegado una hostia el zipote ese. Voy, ¿eh? Voy. Estoy yendo. A ver el ventilador. ¡Dejarme pasar, cabrones! ¡Apartaos! Por aquí paso de puta madre, míralo, ¿ves? El ventilador por la derecha, chicos. Pegado a la derecha. ¿A la derecha? Pues mal. Bueno, ya lo he cruzado. No pasa nada. Vaya por Dios. Madre, qué hostia te ha dado, Héctor. Le he visto volando, chaval. ¿Qué ha pasado? Me ha dado hostia terrible. Terrible. Soy terrible. ¡Primero! 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 ¡No! ¡Qué hostia me he pegado! Me han hecho el bodybloss y, claro, pasa lo que tiene que pasar. ¡Cabrones, apartaos! ¡Aparta! Te lo permito. Ahí. A ver nuestro compañero dónde está. Pues ahí sigue el chaval luchando por sus sueños. ¡Vamos! Pues no es malo. Pero al final escribo bollos con V en vez de con B. Esa buena también. Esa buena. ¿Permitir el qué? La palabra bollos. Ángelo. Kasma, primero qué chiste. XD. Sí, sí. Primero qué chiste. Como nuestro compi, ¿eh? Sí. Esto es real. Esto es real. ¡Oh, ha cruzado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Venga, vamos! Menos mal. ¡Más malo! ¡Madre mía! Venga este, a ver qué hace. ¡Olé! A ver. Kas. ¡Bien por cun! Kasma, la boca te como, dice Sam. ¡Oh! Ya sabes, cabeza. ¡Oh! Tin, 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 tin! Bueno, las pompitas, güey. ¡Alejense de la rana! No, la rana es buena, güey. La que es mala es la del cilindro. Eso es. ¡Tilin! ¡El cilindro, güey! ¡Ya está, tilin! ¡No mames, te salió caldo! Le echaste la cagada. Ah, no, está el del cilindro, eh. Cuidado con el medio, que justo detrás tenemos mogollón. ¡Sí! Me tira atrás. Toma, pillé de cinco. ¡Olé, los caracoles! ¡Ahí! Me voy a ventiladores. Yo me voy para acá. Píllalo si puedes, Héctor. Me he cambiado. Espérate. Bueno, ¿qué le pasa al muñeco este? ¡Es tonto! ¡Es tontito el pobre! Lo he vuelto a pillar, chicos. ¡Olé, olé! ¿Ha habido otro? A ver, ¿me dejáis subir? Gracias. Mejor. Mira, ya llevamos la mitad de puntos. A ver, voy a irme para allá para los martillacos estos, yo también. ¡Anda, anda! ¡Sí! ¡Anda! ¡Anda! ¡Que me lo quitan toda la virgen! Vale, voy a los puños. A los puños, a los puños. Los ventiladores no recomiendo. Me he pillado. Muy bien. Me he pillado también. ¡Pille a ese! ¡Lo pillé! Creo que lo he pillado, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Sí, me parece que sí. A ver, apartados, hijos de perra. Dejarme coger pompitas. ¡A las ranas, chicos! ¡A las ranas, a las ranas! ¡Ay! Me puñetetean como quieren, ¿eh? Y aquí sale el de cinco, ¿dónde? Ah, pues ya está. Classificated. Una sugerencia. Poner para los puntos el de ahí por la raza que se ha matado a mi hijo. Puedo poner una recompensa más, Sam. Estoy pensando, a ver. Estoy pensando porque hay que elegirlo... Hay que elegirla bien. ¡Ay, por la raza! También puedo poner el de... El río, una mierda. Ya está el de Brenda adjudicado. Bueno, es verdad que iba a poner el de Brenda. Es cierto. ¿Cuál es el de Brenda? Los puedes ir cambiando, hombre. Sí. El de Brenda es el de... ¡Oh, Brenda! ¡Qué bien huele tu cerebro! Es una peli antigua. Que a veces que me sale esa frase. Sí, sí. Un zombie que habla a cabeza. Pues igual que tú. Hijo de puta. Hijo de perlilla, ¿eh? Habla porque es zombilingüe. El de la derecha yo voy a coger, sí. El de la derecha, güey. O el de... Nos llaman gordos. ¿Pero de qué? Hemos comido dos pizzas con sus mapsas. Y dos litros de Coca-Cola por esto. Y luego nos llaman gordos. ¿Pero de qué? ¡Olé! ¡Olé! Dos caracoles. ¡Venga, va! ¡Vamos, levanta! ¡Anda! Un globazo nada más aterrizar. ¡Anda! Ya, esto me ha pasado a mí. Y gracias a ello... ¡Joder! ¿Pero qué pasa? Busqué a lo por delante de esto. Voy detrás tuyo, ¿vale? ¡Joder, pues qué suerte! Yo me he metido por el de la izquierda. No sé por el cual os habéis metido vosotros. Vale, estoy aquí. Yo estoy todo el rato izquierda. He hecho izquierda, izquierda, izquierda. Y son buenos los caminos. Izquierda, 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 tienes que hacer, chicos. ¡Joder! ¡Vale! La izquierda también, ¿no? Aquí. Eso es. Vale. Adiós, cabeza. Te he visto caer, pero vamos. Que flipas, Pedrito. ¡Ay, el palo! ¡Ay, ay! ¡Ay, los ciruelos estos! Parecen pirulos tropicales, pero de fresa. Pues entonces son pirulos... ¡Son pirulos tropicales de fresa! ¡Cállate! Estoy fatal de los nervios, de verdad, ¿eh? A ver, ahora leo, chicos. Que esté aquí atento a las movidas. ¡Y... ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Nueve puntos! ¡Qué triste! ¡Vamos, cabeza! ¡Madre mía! A ver el compañero, a ver lo que hace, a ver. ¡Venga, venga, venga! Para atrás del todo. Vamos, judío, un azul. Esta es la de Harry Potter. Esta es el que sabía toallita húmeda, ¿eh? Yo no digo nada. ¡Ay, madre que se tira el tontito! ¡No! Pero, ¿qué hace? ¿Qué? Ah, bueno, venga, va, me sirve. Te lo compramos. Te lo vamos a comprar. Es que es muy manco. Por lo menos de esa manera. Tu muñeco con cara de espárrago ha hecho una 360 de 50 piruetas en el aire de bailadora. Me lo pone nervioso. Pincho moruno. Hace de todo el muñeco, sí. Venga, que vamos a ganar. Venga, darnos buenas vibras. Toxicidad fuera. Mala vibra, fuera. ¡Oh, el pingüinito! ¡Pingüinito! Vale, nos defendemos. Vale. El pingüino nos defendemos, chicos. Hay que ir a por el de oro, el de oro, el de oro. No, 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 no hay oro, no hay oro. Ah, no hay oro. Vale, 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 vale. Aquí sale un pingüino. Vamos, atrás, atrás izquierda. No, 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 hay otro al final del todo a la derecha. Vale, lo veo. Atrás izquierda, ¿no? Atrás izquierda, sí, sí. ¿Pero es de oro o el de atrás izquierda? Ah, no, 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 vale, vale. Es normal. Píllalo, píllalo. Píllalo. Vete, vete. Vale, ir agarrándoles, ir agarrándoles. Ahí, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Mira, ahora me vuelvo por aquí. Yo te cubriré. Andate, andate. Ay. Mierate. Sí, ya estoy, no me ven. Escondido. ¡Madre, todos los que vienen! ¡Que vienen, que vienen! Ah, es que aquí hay un pingüinito. Espérate, que voy para allá, Héctor, que me he quedado vendido. Cuidado que tengo uno por detrás allí. Yo le engancho. Le voy a enganchar bien enganchado. Ay, se me ha colado el perraco, eh. Está yendo a por ti. Los entretengo. Vale, vale. Vuelvete, vuelvete. Vuelvete, vuelvete. ¿Qué pasa? Vete, vete, vete. Andate, andate. No me rompáis las pelotas, eh. Esto lo hemos dejado solo. Sí, ya me estoy dando cuenta. Es que estábamos ahí defendiendo un pingüino. Espérate, que voy para allá, eh. Te cubro, te cubro. Ahí, ahí. No lo vean. Ahí, ahí. No, 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 engancharle. Espérate, 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 que voy, que voy. Ahí, ahí. Los tenemos, los tenemos. Héctor, huye, huye por tu vida. Estoy, estoy, estoy. Ahí, ahí. Ya hemos ganado, perracos. Ven, dame un abrazo. Buen equipo, sí, sí. Bajá, guacho, bajá. Dámelo, dámelo. ¡Oh, qué pingüinetos más bonitos! Me recuerda al de Super Mario. Tío, ¿no hay un barranco por aquí? Menudas ideas tengo de bombero. De bombereto. ¡Cubran, cubranme! Mierda. Ya estoy, ya estoy. Vosotros podéis, pero sin el casma, dice Sam. Qué cabrón. ¡Cling, cling! He hecho todo yo. He hecho todo yo. Qué peglaco, ¿eh? Bueno. El voleifrol. El voleifrol. ¿Cuatro contra cuatro en voleibol? Esto es la primera vez que lo veo. ¿Cuatro contra cuatro o dos contra dos? Que escucha, que no toque el suelo. Cuatro contra cuatro. ¡Buah! Pues bueno, la parte buena, que somos, ¿saben, no? Y ellos también. Sí. Tía, sí. Mira todas las bolas, chicos. A todas, a todas. Dale tu primero, Héctor. Dale a muerte. Ah, que ellos también tienen pelota. En la barrera, chicos. ¡Uy! ¡Oh! ¿Pero por qué me agarra el azul? ¡Es gilipollas! Es tonto. Es tonto el de nuestro equipo. ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh, no, no, no! Vale, vale, vale. ¡Salvadinha! Cuidado, cuidado. Mira el azul. El azul yo creo que va con estos, ¿eh? Está tonto el chaval. Está súper tontísimo. Punto. Vale. Cuidado. ¿Sacas tú? A ver, a ver. Vale, vale. Vosotros de esas dos y nosotros de esta de aquí. Vale, yo me quedo con el manta. ¿Pero qué hace? Es tontísimo. Vale. Es... Chicos. ¡No, no! ¡Perdón! ¡No! ¡Oh! Fatal. Tranquilos, tranquilos. ¿Qué equipo somos? El amarillo. Vamos perdiendo. ¡Buf! Fatal, ¿eh? Cuidado, vale. ¿Se comen una suya? Sí. Vale, Casma. Cuidado con esa que va a salir ahí. Vale. Vamos, 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 vamos. Se la comen, se la comen, se la comen, ¿eh? Sí. Ahí, muy bien. ¡Oh! Dale a esa. Ahí se... Se la... Uy, no se la han comido, pero vamos. Sí, sí se la han comido, sí. Cuidado, cuidado. Sale un... Saco, saco, saco. Saco, saco. Buena. Qué buena. Ahí, ahí. ¿Se puede rematar? Se puede rematar, ¿eh? Me encargo yo de la de abajo. Vale, vale. No, espera, espera, espera. Tranquilo. Super Mario me gusta mucho. Hay una cosa rara que dice, no se quede, irario. Ah, el terminal 64. Ese, ese. Lo decía de broma, dice Cabeza. Ya, ya, hombre. Qué puño tiene. ¿Qué puño? ¿Cómo que qué puño? Ole, ole, los caracoles. Menos mal que... Y aún así teniendo el tonto, ¿eh? En nuestro equipo. ¿Jugamos con uno de... O sea, con dos de menos? Sí. Pues ya tengo el pase de batalla hecho, casi. Me da un coraje cuando hacen eso, ya. Yo no me lo esperaba. Digo, ¿qué hace agarrándome este? Están muy tontos, tío. Es muy un golito. ¿Qué cojones? Me están dando cuatro coronas de golpe. Ah, lo que me pasó a mí ayer. Que le daría un puñetazo al de tu equipo. Ah, sí. Yo también le hubiese dado un puñetazo. Cuando tocan así de tontos, macho... Y si... Que se les cayó un bot de estos que tienen de rap. Y si tiene palomino. No, 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 no. Déjate, déjate. El Cabeza ahora tiene tres cabezas. Porto chulo. Qué mal estamos, ¿eh? Fatal. ¡Hostia, han puesto los ventiladores! Los ventiladores, ¿eh? Ah, sí. El ventilador, ¿no? ¿Quién? El Fari. Porque soy un dragón volador. A ver si nos toca el compañero esta vez pro. Porque, joder. Madre mía, vaya tontito. Joder. Me cago en Dios, tío. Te has caído, cabeza. Yo también. No te preocupes. Ya somos dos. Es que me hacen bodyblock. Es que es el pan de cada día de este juego. El bodyblock. El bodyblock. Viva el bodyblock, hijos de perra. Apartaos. Dejar pasar a los que sabemos jugar. Hay unos... Hay unos... Una movida de estas que tienen un ventilador en el medio. Saltad... O sea, pillad el ventilador del medio. Porque se impulsa a la siguiente plataforma. No. Oh. Dios mío. Lo que pasa es que eso me ha impulsado poco. ¡Ahí va! ¡Qué hijo de puta! Como me han agarrado, chaval. La madre que los parió. Oh. Vamos. Sube, sube, sube. Jodín. Sube. ¿Qué? Nos llevo segundos. O sea, que tranquilos. Se ha quedado ahí... Estancado mi muñeco. What the fuck. ¡Mírale! ¡Pero qué cojones! ¡Eh, Héctor! ¿Qué pasa? Bien, bien. A la izquierda, a la izquierda. Ventilador, ventilador, ventilador. Ventilador, ventilador. Ventilador, reclux, reclux. ¡Ay, este, 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 este! Píllale. Eso es. Y ahora calcula la caída. Bueno, podiendo... No. El último de todos. El último. ¡Ah, vale! El último, el último. Voy, 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 voy. Yo puedo, yo puedo. Uy, pero no hagas ese salto de mierda. Bueno, espérate al ventilador y saltas solo una vez. Vale. Tocando con el pil el ventilador. Ahora. No, no me ha dado tiempo a saltar, ¿eh? No, vale, no pasa nada. Desde ahí. Venga, vale. Cuidado, 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 cuidado. ¡Adiós! Vale, vale, no pasa nada. Vuelve a intentarlo. Venga, va. Antes de que toque el pil, salta. No. Hombre, pero antes de que toque. ¡Joder! La última vez. Salta, anda, salta. No, no, no. Inténtalo, inténtalo más veces. Salta. No. Antes de tocar el ventilador. Lo he intentado, pero no me ha salido. ¿Pero por qué? Porque saltas después, reglo. Yo qué sé. Aunque no llegues, quedamos primero. Y la cosa es que practiques. Me cago en... Ala. Top 50. Qué manta, ¿eh? El orto bailador. Entonces tú tienes que dejar pasar. Qué cabrón, Sam. Qué cabrón. Fatal, ¿eh? Fatal. Estoy on fire, ¿eh? Ahora cuando me pongan los patos os reviento. GG, dice Angelo. Sí, sí, GG por ellos, ¿no? Por mí. ¿Sabes lo que es la merendola? ¿La merendola? Que me tocas toda la cola. Dos huevos y una cola. Pues eso es lo que toca ahora. Qué chaval. Qué chaval. Pobrecito, ¿eh? Y que su voto valga igual que el mío, tío. Ya ves. Necesito 20 más para el de la vieja. Ya te falta poco, Sam. La vieja. ¡Me ha matado a la vieja, la vieja! La ha llegado ahora, la ha llegado ahora. La ha llegado ahora, la ha llegado ahora. Tomate, tomate. Tomate. ¿Lecha mayoneza? No, tomate, tomate. Si pillo, palo, pillo, palo, pillo. ¿Qué? Saltad, saltad en la rampa abajo, saltad. Mira, voy a dejar que me pegue el palo aquí, en el culete. Vamos, palito. ¡Pum! Ah, que te da un impulsito guapo. Amigo. Uy, uy. Mira, mira. ¡Pum! ¡Uy! Un Héctor salvaje apareció. ¿Aquí te lanzas? ¿Has visto que...? ¡Ay, sube directamente! Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Ese no me lo sabía yo. El truco del trabuco no me lo sabía, ¿no? Voy a dejar de rebotear los rodillos. Cuidao con los rodillacos. Ahí. A la izquierda el ventilador, chicos. Muy pegado al lado izquierdo. Y ahora el de arriba por el derecho. Bueno, da igual, ¿no? Adiós, Héctor. Me ha patinado la patita. Por la izquierda, no por el derecho, animales. ¿Qué más da? ¿Se ha cruzado? No. O sea, ¿has cruzado? Coño, mira. Primera vez en mi vida que veo que alguien cruza por ese lado y le sale. O sea, primera vez en mi vida, te lo digo. Adiós, qué pedazo de... Corre, Reglo, que llegas primero. Llego, 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 llego. ¡Muchacho! ¡A ver! Oye, que casma es normal. Mira, Sam, cuánto cariño te procesa, cabeza. Yeah. Hay un pro tips en ese mapa que te lleva a otra parte, por el del medio. Queroro lo hace. Pero yo es que no he visto a Queroro, Sam. Te lo tengo que confesar. Lo reconozco, soy a Ampeter. Nunca he visto a Queroro, la verdad. Queroro era una serie de unas ranas que echaban cuando yo era pequeño. Es difícil, yo es que no... Fíjate. Me cuestan hasta algunas cosas básicas, pues imagínate. Hasta nuestro compito había... ...y todavía no me ha salido esa mierda. Hostia, pues imagínate entonces. Y lo he intentado, ¿eh? ¡Dios! ¡Madre, qué hostia! ¿Este coleguita va a llegar o no va a llegar? Por el medio no se puede pasar. Es complicado. Por el lado derecho, es que en cuanto te roce el ventilador, vas para abajo. Tienes suerte que no te has rozado, pero... Yo lo he hecho por el lado derecho y me ha salido. Hay que siempre hacer donde te golpea por... Sí, sí, para que no me tire. O sea, que al exterior te está afuera. Ya, ya, ya. No sé, digo, voy por la derecha mismo. Y no he pensado ni en las, ¿sabes? Las estas. ¿Es que...? ¿En dónde? En la puerta de tu casa. Y un lelelelelele. En la primera del palo te pones un poquito sobresalío y haces una de la judía voladora. Eso hay que saltar antes, Sam. Y es complicado llevar el timing de eso. Si no le sale a Héctor, a mí no me va a salir. Ya te lo digo yo. Yo lo he intentado muchas veces y no he sido capaz. Y si ves, no hay mucha gente que lo haga. Y, de embargo, las cosas que se pueden realizar más o menos bien... ¿Sabe uno de los primeros, chavales? Sí. Sí, sí. Hay martillos, ¿eh? Hay martillacos, hay martillacos. Ahora, me ha tirado. ¡Oh! ¡No! ¡Ay, la fresa! Me la pone tiesa, la fresa. Voy primero, así que tranquilos. No me da el martillo, tío. ¡Hola, Héctor! Bueno, ya no. Estás metido. ¡Oh! Héctor sabe los códigos, sí. Ya te digo. Como para no sabérselo después de tanto tiempo jugando, coño. Claro. Sus varios añitos. Yo llevo una semana y no llega una semana todavía. En el lateral. Ahí. Más al lateral. Más al lateral. Más al lateral. Tocando con la patita casi el aire. Mira a nuestro compañero que bien lo hace, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Vale, Kasma. Cuidado. ¡Wow! Da tres pasos y retrocede cinco. ¡Va, va! ¿Tienes... ¿Tienes Kasma o eso? Eh... El de rojo y azul es nuestro compañero. Ah, pero es mía. Menos mal que he quedado primero, si no. Espérate que llegue. Yo creo que no, ¿eh? Mira, toma. No llega, pero... ¡Várgame, Dios! ¿Pero qué hace? Yo creo que trabajaba en un circo. Ha intentado hacer equilibrio sobre el palo, ¿eh? Yo es que juego Pug. Ah, tú juegas Pug, Sam. Yo tengo el Pug y he echado un par de partidas o tres, pero me... ¡Buah! Ese sí que le pegaría cuatro puñetazos al mando. Sí que nos toca a los mancos, sí. Se llevan las coronas de gratis. Así yo también juego, ¿no? Te jiba. A ver. Volifal. A ver lo que hace el compañero. Como me agarre... Venga, vamos. Buah. Le baneo. Yo soy un pro en el Pug. No. A mí se me da fatal. Le baneamos los tres, o sea... Ahí se puede denunciar al jugador. Sí. Lo que pasa es que tenemos que parar el juego. Hacerlo, ¿no? Creo que se puede hacer al final del todo, ¿eh? Ah, pues al final del todo. Me cago en su raza bien cagado. Es una manera de hablar, ¿eh? Nadie se me ofenda, por Dios. Hay que explicarlo todo. Vale. Dos a la nuestra y dos a la de ellos, ¿eh? Venite, cabeza. Venite. De nada, le voy. Vale. Uno ha entrado. Cuidado, chicos. Cuidado con el nuevo. Uno que se tiene que quedar con el nuevo. Qué buena. El nuevo lo está haciendo de puta madre. Sí, lo ha dado bien, la verdad. ¡Oh! Me quedé corto. Vale. Yo me voy con esta de aquí. Venga. Ahí. Cuidado que sale una. Le das cabeza. Dale. Vamos, 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 muchachos. Ahí, ahí. Tremenda paliza, ¿eh? No hablemos muy alto por si acaso. ¿Que vamos perdiendo, no? ¿Somos los azules? ¿Somos los azules? No, somos... No sé qué tiene que... Somos los azules, yo creo, sí, claro. Mira el suelo, coño. Mirad el suelo. Sí, que sí, que sí, que sí. Somos los azules, coño. ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Va para abajo, va para abajo, va para abajo! ¡Fuck! Ay, 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 nos comemos dos, ¿eh? Ahí. Ahí. Dale, dale, otra, dale, otra. Ahí. ¡Uf! Vale, 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 vale. Sí han llegado, sí, los... A esa no. La otra. Sí. Cuidado nuestro campo. Dale, cabeza, ahí. Está jugando muy bien el tío este, el de nosotros. Sí. Esto sí se le está dando bien. Este podéis hacer... O sea, plancha... O sea, no plancha, sino... Le podéis hacer como un remate. Si saltáis justo en la red y viene su pelota, la rematáis contra el suelo. Sí, para pegarle... Cuidado nuestro campo, ¿vale? Buah, bueno, un palizón que les hemos dado, tío. Ya ves. Yo es que ya ni juego. Te iba a saludar. ¡Gol en las gaunas! ¡Oh, mamá! Sois azules. No, ese punto ha sido culpa de Reglu, que ha abandonado su puesto ya. Lo sé, lo sé. Pero no ha pasado nada. Está controlado. Hemos ganado. Hemos ganado, que es lo importante. No, espera, que no hemos ganado. Que queda una prueba. Bueno, claro, queda el final. Y ahora queda una. ¡Cállate a la vieja! ¡Cállate a la vieja! No era la final, ¿no? Por favor, que toque el de la pelota y que no toque el de esa agonía ese raro, por favor. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Me gusta la vieja! Aprende, hombre, a jugar en todos. Sí, sí, tengo que aprender. Pero me apetece unas pelotas. Me apetece que te la rende las pelotas. ¡Toma mis pilotes, que son de bones! Las bombas, o sea, no se desintegran. O sea, que la podéis explotar con ella en la mano, ¿sabes? O sea, os arrimáis a uno y le reventáis en la cara, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¡Qué fuerte! Yo intento lanzarlas para la puntería, para practicarla, más que nada. ¡Uf! ¡Qué perraco! ¡Qué tremendo perraco! ¡Ahí! ¿Qué me intentas tirar, perraco? ¡Uy! Este la ha cogido conmigo. ¡Ayú! ¡Cochía, cómo ataca eso, hijo! ¡Opa! ¡Cuidado, Héctor! ¡Mierda! ¡Perdón! ¡Levanta, levanta, Rosalía! ¿Te has salvado? Menos mal. Me he salvado de puto, milagro. Espérate, es que este está pegado a todos nosotros. Vale, vale, vale. Ahí está. ¡Ese, solamente queda ese! ¡Le mate! ¡Ya está, ya está! ¡Matémonos ante nosotros! ¡Vamos! ¡Ven, cabeza, ven! ¡Dame un abrazo, ven! A ver qué queda, a ver qué queda, ¿eh? ¡Adiós! ¡Ah, pero no estábamos en grupos! Sí, pero da igual, o sea, como... ¡Ah, hay que matarse igual! Solamente puede quedar uno. Vale, 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 vale. ¿Mato al random? ¡Perfecto! ¡Ah, la han matado! ¡Hostia! Sí. ¡Ven aquí Reclou! ¡Hagamos una de... ¡Adiós! He hecho una portereta doble mortal, triple tirabuzón de ese. ¡Ojo! Ya ven la fiesta. ¿La fiesta qué? ¡La fiesta! Vimos sin morir ninguno, ¿eh? Sí. Unos fenómenos, coño. Está controlaísimo, controlaísimo está. La vieja. La vieja, la vieja. ¡Ya mata a la vieja! Llevo ya nueve coronas hoy, ¿eh? ¿Nueve coronas? ¡Várgame Dios! ¡Vámonos a la vieja, vieja! La ha molado a Sam, sí. Vale, me dais cinco segundos que voy a ver si puedo... ¡Sí! ¡Cabeza! ¿Dónde ha ido? No sé qué ha dicho que va a cagar, ha dicho. Vale, acordaros que la última plataforma irá a la que está subida. ¿Vale? No vayáis a la que está bajada porque cuando lleguéis... Ah, sí. Sí, sí, sí. Para evitar pegarte la hostia. Eso, sobre todo cuando... O sea, es cuando estás pisando ya la movida esa rosa, el fango ese rosa del final. Ajá. Ahí en la foto. Pues ahí vais a la puerta que está arriba. Sí. No la que está subiendo, sino la que está arriba. Si no hay ninguna arriba, pues la que esté más arriba. Sí, sí, pero siempre estará abajo porque arriba España. Madre mía. Casmas, si te echabas de menos, estos señores no me comprenden. Pero Sam, pero Sam. Lamentable espectáculo, ¿eh? Yo nada. Y aquí todo es amor y todo es pasión y todo es... Tú me entiendes, ¿no? Dejarme pasar, cabrones. Necesito la plata. La platita. ¿Qué acaso una platita? Pero nada, poca cosa. Bueno, te bajas puerta, gracias. ¡Hala! Me ha hecho un sanguí la mierda esta. Venga, abre, abre, abre. ¡Todos muertos! Me parece a mí que plata, base que no, ¿eh? De hecho, no me he clasificado. Mi plata ni bronce ni hora, abre. ¡Joder, chaval! Tirarle. Primera ronda, venga, va, va. Tirábamos para atrás. Venga, va. Mi amor, plazo rico. Han conseguido rico. Sácate la polla de la boca antes de hablar, cabeza. Dame el favor. ¿Qué? Una tostada, hombre. Una tostada, andalí. La virgen santísima. Estamos fatal, ¿eh? Qué rico colacaito. A mí me gusta más el pop, Sam. Yo soy más popero. Me gusta en general... El popero. Me gusta el popero, chorra. ¿Sabes tú? Kazma, ya he conseguido a Octane. ¿Quién es Octane? ¡Ole! Adelapex será, ¿no? Supongo. Aquí me voy a tatuar, por cierto. Bueno. Probablemente este domingo me funge dos tatuajes. Pues fatal, de los nervios. Me alegro por ti. ¡Uy, niño! Ahí, Héctor, ¿te ha gustado? ¿Lo has hecho? ¡Sí! Como un fenómeno. Muy buena, señor. Mira, una de las ranas de estas. Cuando se hinchan, te golpean en el culo. ¿Qué pasa? Va Flying Free. Flying Free. ¡Opla! ¡Fly! ¡Madre mía! Menudo boomer. ¡Oh! ¡Qué hostia me he pegado! ¡No me lo puto creo, tío! Mira que iba por arriba y bastante bien, pero me he metido aquí con los rinocerontes. ¡Corre! Los zurullos estos me atoran. ¡Opalo! ¿Los zurullos? Bueno, bueno, vale, pero bueno, yo llego. Creo que llegar llego. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que llego, que llego! Creo que me he clasificado con plata, ¿eh? Creo. Creo. ¡Hala! Si te lo tatúas, enséñalo en directo, dice Sam. Vale. A ver, no me voy a tatuar, ok, me voy a tatuar su icono, su símbolo. ¿Qué es más no llega? ¡El cabeza no llega! ¡El cabeza se elimina! ¡Oh! ¡Oh! Pues seguir, 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 tío. Tota tostada que me he quedado con... ¡Madre mía! ¡Cómo ricos están, tío! ¡Joder! ¡A ver, tostadas! No come nada, colega. Primito, ya ha llegado, traigo aquí un regalo. ¿Eso de qué es, Sam? Traigo aquí un regalo. ¿Eso es de algún meme también? Seguramente. Seguramente sí. ¡Vamos, vamos! La pasaré por fuera, tío. La segunda es un... ¡Ah, la del molino! ¡Buf! Sí. O sea, antes de llegar a la plataforma esa que te tira para afuera y ya está. Sí. ¡Apartaos, cabrones! ¡Oh! ¿Me saltas antes de eso? ¡Ahí! Vale. Yo he pegado del salto perfecto. ¡Ahí! Yo por lo menos me he colado por una. ¡Ahí! Lo de colarte por una... ¡Ahí es complicado! Sí. Bueno, me sirve. Yo prefiero, ya te digo, hacer la de... ¡Oh! ¡No! El puto body, tío. ¡Qué asco de body! Sí, da asco, sí. ¡Catorce! ¡Y me falta uno! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Classificated! ¡Vámonos! A este. Ahí está. ¡Classificated también! ¡Criando ratas! ¡Criando ratas! No me suena. En verdad. Ni fucking idea. A mí me suena malviviendo. Pero criando ratas... ¡Primito mal llegao! ¡Te traigo un regalo! ¡Ni no, ni no, nao! ¡Este va a gustar! Ah, eso es lo que está cantando, Sam. ¡Con cala, cala! Pues no sabía ni que era una canción, imagínate. ¡Con cala, cala! Pero si es del Fari. ¿Que es del Fari? ¿Ah, sí? ¡Qué loma, qué chabor! ¡Várgame Dios! ¡Con canutito, pero ya! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pero ya! ¡Pasa, pasa, pero ya! ¡Pasa, pasa! ¿Lo sabías? No, la verdad es que no. Fatalísimo, eh. Es el Fari, chaval. ¡Viva el Fari! ¡Oh, oh! ¡Pingüinito! Si consigues un pingüino, arriba, ¿vale? Sí. Me lo dices y para arriba. Ah, no, pues no es del Fari. Y al revés, si lo consigo yo, te aviso y te vienes conmigo para arriba. Vale. No, no es del Fari. A ver, pingüinito. Un pingüino y para arriba, ¿vale? Por el ventilador ese. Ten cuidado que hay como un aspa donde el ventilador, ¿eh? Ah, sí. ¡Hostia, qué cabrones, tío! Se nota que vamos subiendo el nivel, ¿eh? Ajá. ¡Pero no me pongas música, cabeza! ¡No te rayes! Héctor, tengo pingüino, tengo pingüino. Vale. ¿Vas para arriba? Sí, estoy. No, ya no estoy. Me he caído y se me ha quedado el pingüino arriba, que es lo más gracioso. Vale, voy para arriba, ¿eh? Vale, vale, le tengo aquí al pingüino. Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo. Le tengo. Le tengo enganchado, bien enganchado. ¡No, me he caído yo con mi pingüino! Vale, vale, lo tengo. Estoy aquí al lado del tobogán este. Vale, yo estoy también, ¿eh? Aquí estamos los tres, con nuestros pingüinos respectivos. Hola. ¿Cómo se llama el tuyo? El mío se llama pingüí. El mío pingü. No es del fari, es de uña y carne. Díselo a Kasma. Cabeza, me has escuchado, ¿no? Lo que te ha dicho Sam. Cabeza. ¿Are you there? Una paloma escondida. Mira la paloma escondida. Mira, pero mira cómo se lo ha esperado. Ah, sí. ¿La has respetado? Bueno, ¿ves? Sí. Yo te respeto y ahora te doy mi pingüino. ¿Ves que se lo ha tirado? Sí. Para clasificarse, claro. Pero si lo hubiera agarrado, pues lo hubiera hecho la vida imposible, ¿sabes? Ya mismo agarran y digo, sí, pues yo no lo conseguiré, pero tú tampoco, ¿sabes? Sí. Queda fuera conmigo porque le estoy agarrando full forever, ¿sabes? Cuida por ese tío. Ese tío se clasifica, vamos. Joder, macho, los trucos hay que aprenderse con los judiones. Vola el juego de las faves, ¿eh? Hay mucho tontuco por ahí. Sí, también. Sí, sí, pero o sea, existe juego, tiene mucha tiga. Parece que es el típico jueguecito de al asalto y amagarra aquí, no, no, no. Tiene sus movidas, sí. Ah, el de los puntos, sí, sí, sé cuál es, sé cuál es. Cuando parpadea, tienes que ir hacia ese lado, acuérdate, ¿vale? Vale. Kasma, ¿dónde estás? Dice Sam. Estoy en casa. Ah, que dice que no es del Fari, que es de uña y carne. Ay, que se ha morido el Kasma, llamaron 112. Ya me he dado cuenta de que es de uña y carne. Vale, estamos en lados diferentes. Sí. A ver si estos no se saben el truco, con un poco de suerte. Nah, seguramente no se lo sepan muchos. Nah, en mi lado no hay ni Dios aquí. ¡Oh! ¡Oh, me he caído, tío! Yo también, porque he intentado quedarme encima del... ¡Qué mal! ¡Joder! Pero qué cojones. Ah, aquí tranquilo. Hay que ir mucho más aquí. ¡Oh! Pero sí, parecía que se había enganchado. Mantén el botón del gatillo. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. ¡Ah! ¿O te has enganchado muy pronto? Bueno, pero me sirve. ¡Bien! ¡Oh! Claro, claro. ¿Qué es eso de... La rara. ¿Qué es eso de agla, agla, agla? Eso lo entenderás algún día. Bueno, hoy que vamos a jugar los patos, Sam. Entonces lo entenderás. ¡Oh! ¡Oh! Eso y las espaditas de la muerte. Espaditas de la muerte. Fio, 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 fio. Mira, esto se lo conoce bien, ¿eh? Que está por aquí la recompensa, por cierto. Aquí. ¡Espaditas de la muerte! ¡Zu, su, 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 su! ¡Zu, su, 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 su! ¡Zu, su, 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 su! ¡Espaditas de la muerte! Me vuelvo loco con las espaditas. Ya te lo he puesto, Sam. No tienes que haber visto. Se parten los cojones. ¡Los cojones! Cuarto K. ¡Ah, es la final! Templo perdido. Este es el que me decías, ¿no, Héctor? Este es el que peor se me da. ¡Buf! Y esto es cuestión de suerte, con las puertas y esas movidas. Sí, o sea, esto va por patrones. O sea, hay peña que es muy traigares a los patrones. Pero bueno, ahora con esta gente que estamos jugando, no creo que aquí haya nadie que se sepa a los patrones. ¡Hostia! ¡Qué paso laberintaco, chaval! ¡Uf! No sé yo, ¿eh? Tuve a muerte a por la corona, Héctor. Okidoki. ¡Upa! Por la izquierda. ¡Oh, por ahí no! Por aquí. Mayores que te has pegado contra la puerta. ¡Joder! Sí que me pego buenas hostias, ¿eh? ¿No? ¡Oh, por el medio, por el medio! ¡Cabrones! ¡Mejor de puta! ¿Es por el lado derecho, el lado derecho? ¡Lado derecho, lado derecho! ¡Pero no lo habíamos de mí, cabrón! ¡Oh! ¡Centro, centro, centro! Hay uno que va súper adelantado, ¿eh? Sí, le veo, le veo. Se lo sabe el camino, el cabrón de memoria. ¡Oh! ¿Cómo? Se sabía, ya la he pillado. ¡Ah! ¿Qué? El joder, no sabía que decías ese, tío. No, no, no. ¡Lipa! ¡Ah, pero a tomar por culo, vamos! ¡Ya ves! ¡El Ain Samuel! ¡Madre mía! El logo de Sagonista. O sea, ese sabía lo que era esta mierda. Amigo. Ese sabía el patrocinador. Se lo conocía bien, sí. A ver si me han dado... ¿O te ves antes de que me vaya? Sí. Me han dado tres, luego me hago yo la que me queda. No pasa nada. Por lo menos me han dado tres en plata. ¡Suscríbete!